qué tal amigos bienvenidos a este su canal el guarache de dios y bueno amigos el día de hoy vamos a ver una carta muy impresionante del padre pio a su director espiritual es sobre algo muy doloroso que le dijo jesucristo al padre pio y es tanto para sacerdotes como para nosotros los laicos pero antes que veamos esta carta vamos a ver lo que dijo un ex mazón y va relacionado con lo que jesús le dijo al padre pio y ya sin más empezamos con el vídeo amigos y bueno vamos a empezar con lo que dijo el ex mazón grado 14 y bueno su nombre es serge abad gallardo fue mazón durante 24 años y llegó al grado 14 pero durante una visita al santuario de lourdes francia se convirtió al catolicismo asegura que ahora tan sólo quiere explicar la verdad que hay detrás de la masonería para que cada persona pueda elegir libremente en una entrevista concedida a la contra y realizada por álex rosal el ex mazón asegura que no se puede ser cristiano y aún menos católico y pertenecer a la masonería y por lo tanto un mazón tampoco puede comulgar a veces los mazones dicen que la iglesia es intolerante porque no les deja ser mazones y católicos pero esto no es así sólo en la iglesia católica sino en otras muchas también como la iglesia anglicana u ortodoxa inclusive en 1978 un consejo musulmán pronunció una fatwa que es una ley por la que no se puede ser musulmán y mazón en este sentido explicó que la masonería es una religión y por lo tanto no se puede pertenecer a dos religiones diferentes y sobre todo tan antagónicas algo que la iglesia deja claro pero que según afirma hay muchas citas de mazones maestros nacionales y altos dignatarios de la masonería que también dicen que no se puede ser mazón y católico por eso afirmó que la masonería es una religión con sus propios dogmas aunque se declare adogmática es una religión y un sistema político y se ve claramente en francia en donde están en el poder desde hace tres siglos además de ser una religión como tal la masonería está profundamente relacionada con el culto al demonio en la masonería se habla de la sabiduría que se encuentra en el árbol del paraíso que es luciferina ya que es ser como dios además precisa en su libro por qué dejé de ser mazón incluye una plancha es decir una extensa relación mazónica que dice que el grado 12 que es el grado maestro arquitecto es el principal para ser como dios también habló en la entrevista de la fraternidad parlamentaria de francia que es un grupo de parlamentarios mazones de distintas formaciones políticas de todas las ideologías que se unen para influir en las leyes y sobre lo que llaman sujetos de sociedad que son temas como el labor la utana y el matrimonio homo y bueno amigos ahora si vamos a leer esta carta que a mi parecer es impresionante y es para ponernos a reflexionar de si realmente estamos amando a dios como él quiere que lo amemos o no y bueno la carta dice así la carta está datada el 16 de marzo de 1913 festividad de san jose la masiva del santo de los estigmas va destinada a su director espiritual y en ella el capuchino describe con detalle una de las visiones que tuvo de jesús durante la cual el mismo señor llamó carniceros a varios sacerdotes y religiosos en la mañana del viernes me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció jesús se hallaba de mala traza y desfigurado y me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la iglesia de todos ellos unos estaban celebrando la santa misa otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho la contemplación de jesús así angustiado me causó mucha pena por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento no obtuve ninguna respuesta pero él miraba a aquellos sacerdotes hasta que como cansado de hacerlo retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar que dos lágrimas les surcaban las mejillas se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio llamándolos macellay carnicero en italiano y vuelto hacia mí dijo hijo mío no creas que mi agonía haya durado tres horas no yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin durante el tiempo de mi agonía hijo mío no hay que dormir mi alma busca una gotita de compasión humana pero hay que mal corresponden a mi amor lo que más me hace sufrir es que estos a su indiferencia añaden el desprecio y la incredulidad cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas escribe a tu padre espiritual y refiérele esto que has visto y oído de mí esta mañana jesús continuó todavía pero aquello que me dijo no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma que durante todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el dulcísimo jesús no me hubiese sostenido estos desgraciados hermanos nuestros corresponden al amor de jesús arrojándose con los brazos abiertos en la infame secta de la masonería roguemos por ellos a fin de que el señor ilumine sus mentes y toque sus corazones y para concluir quizás sea oportuno recordar lo que decía el profeta isaías con el oído oirés pero no entenderéis con la vista miraréis pero no veréis porque se han botado el corazón de este pueblo han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos y bueno amigos sólo para complementar un poco lo que dijo el padre pio sobre la revelación que tuvo si ha sabido que la santa iglesia católica la han querido destruir muchos grupos no sólo la masonería infiltrándola desde adentro estamos hablando de una infiltración masiva en los seminarios católicos por parte de grupos políticos sociedades secretas y servicios de inteligencia cuyo objetivo no era otro que acabar con la iglesia los primeros datos sobre este tema empiezan a conocerse a partir de los años 60 por poner un ejemplo la asesora jurídica del partido comunista norteamericano cristina bellatón confirmó en la década de los 40 del pasado siglo que habían conseguido infiltrar en diversos seminarios norteamericanos a más de 1100 candidatos para que fueran ordenados sacerdotes poco después durante el concilio vaticano segundo esta persona manifestó que la mayoría eran ya sacerdotes y que algunos habían sido nombrados obispos los cuales los tenían estratégicamente ubicados dentro de la iglesia santiago carrillo secretario general del partido comunista español así como dolores ibarruri dirigente del mismo partido y conocida como la pasionaria declararon en su momento que habían conseguido infiltrar en los seminarios españoles a numerosos candidatos para que fueran ordenados sacerdotes este proceso de infiltración fue masivo a partir de los años 60 del pasado siglo una muestra de este proceso de infiltración al menos en el caso español lo vemos en lo sucedido en el país vasco podemos hacernos una idea de este proceso de infiltración en esta zona del norte de españa poniendo un ejemplo hace unos ocho años de unos 130 párrocos existentes en la diócesis de san sebastián el 75 por ciento eran de formación marxista y bueno amigos hasta aquí voy a dejar esta información porque hay bastante información sobre esto y bueno por eso es importante orar por nuestra iglesia católica por nuestros sacerdotes obispos cardenales por el papa porque la iglesia está en continua lucha con los poderes del infierno y si nuestra iglesia está mal o por así decirlo enferma también lo va a estar el mundo y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy y antes de irnos si no se han suscrito a este canal los invito a suscribirse y apoyar este canal regalándome su like y nos vemos hasta la próxima bye amigos